Hola a todos, bienvenidos a... no sé de anime, soy Paquejo todavía, el día de hoy sigo siendo Paquejo y vamos a reaccionar al capítulo número 6 de Zombie Saga Revenge. En el capítulo 5 todo salió a pedir de boca, todo salió bonito, todo salió bien, sinceramente, llevando otro capítulo que todo está saliendo bien, por lo tanto no sería de extrañar que en este capítulo hubiera un poquito de... un poco de problema por algún motivo, sobre todo porque están llamando mucho la atención y en el anterior capítulo estaban ahí los periodistas otra vez mirando como diciendo, ¿sabes? Y a lo mejor en este vuelven a preguntarse, ¿y si son la misma persona? Así que vamos a ver lo que ocurre en 3, 2, 1, let's go. Es cierto, es cierto. Iba a decir que ganó Lili, pero es verdad, no ganó. No ganó, pero sí se hizo mucho más popular que el que ganó. La típica canción para niños, que no paran de repetirlo todos los niños en casa y te vuelven loco. Imagínate dos hijos tuyos haciendo un... ¡Para, pipa, pipa! Todo el rato en tu casa. ¿Ves? Lo que yo he dicho, justo los periodistas. Ah, y ya es un rumor en internet. O sea, ya hay más gente que está viendo la similitud. ¿Ves? 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 Conexión a dobles. Zombies, ¿te imaginas, eh? ¿Eh? ¿Te imaginas que fueran zombies, eh? Nah. Las otras chicas. Ven, este tenemos un periodista que se toma su trabajo en serio. Y que en el momento que diga, oye, pues voy a entrevistar a estas chicas, ¿dónde vive? ¿Sabes? Tan sencillo como eso. Y que empieza a complicarse la cosa. Vamos, por la que más curiosidad tengo es por Tai. Quiero saber qué es de Tai. ¿Quién es Tai? ¿Cuál es su estilo musical? ¿Cuál es su personalidad? Que sí. Que está muy divertido tener a la Tai. Bobalicona, ¿no? A la Tai tonta que hace. ¡Uuuh! Pero... Si revive del todo, mejor. No, 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 no. Let's go. A ver, a ver. Ahora es el que entra con precaución. Ha dicho, vale, hoy están normales. Hoy puedo ser raro yo. Uh. Madre mía, ¿eh? Sí, sí, sí. Están a tope. No, no, los debes tú. Pero a ver. Hijo mío, que lo están haciendo lo mejor que pueden. No, no, tus miradas. No, no, los debes. ¿Más todavía? No, no, los debes. ¿Por qué le dices eso? ¿Va a ir el capítulo centrado en TAE? Vaya, eso parece. ¿En serio le vais a dejar que haga ya la comida? ¿Y un perro zombie? Ok. ¿De quién es la canción? ¿Es de TAE? ¿Cuando estaba viva? Porque suena, ¿no? Suena como la voz de TAE, ¿eh? ¿Era famosa por algún tipo de anuncio sobre comida, quizás? Y este la va a reconocer. TAE es muy propensa a que se le caiga la cabeza. ¿Es la peor o la mejor que puede investigar? Sí, porque su mentalidad es como la de una niña, ¿no? Puede hacer tareas sencillas, ¿no? Tarde. ¡Oh! A ver, el perro claramente se le ve que es un perro que no está bien. ¿Por qué nadie hace preguntas? Sí, se meten las cosas en la boca entera. Pero aprendí a escupir los plásticos, algo es algo. Uy, si me había ocurrido una guarrería, no la voy a decir. No la voy a pensar. No la penséis. Lo de dejar comida y eso, sé que son ofrendas y es algo muy común ahí en Japón. Pero qué desperdicio, ¿verdad? Quiero decir, no voy a ponerme moralista, ¿vale? Pero con la de gente que pasa hambre en el mundo. Dejar comida que se pudra de forma deliberada en una tumba, tío. Yo qué sé. En fin, son costumbres, ¿no? Ah, vale, está la chica de la moto, sí. Ok. 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 No voy a caer el chiste con las salchichas tampoco, ¿vale? No, estoy vigilando. Vale. 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 Vale Chica, colmillo Chica, colmillo Ah, mira, pues les ha dado por bailar Ok Pensaba que iban a ser idols, pero no solo es bailar Sí, es solo baile Bailar, una de esas cosas En las que cuando Se pusieron las estadísticas En mi cuerpo y habilidades No pusieron ni un punto En bailar Soy la cosa más arrítmica Del mundo Pero me encanta ver a la gente bailar La gente que baila bien es alucinante Verla Bueno Ni bien ni mal Creía que era Creía que era tan disfrazada de pollo En plan Venga, vamos a por todo Está haciendo el movimiento hueval De Michael Allí va Allí va El perro que la tiene que vigilar Está dormida Bueno, 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 bueno Lucha de baile Lucha de baile Bueno, bueno Capoira Sí, es eso Buena esa Buena salvada Pero de verdad Entre tanto público No va a haber nadie Con una cámara Pues sí Parece que todo el mundo Está aplaudiendo Todo apunta a que Taeno va a recuperar su memoria No va a recuperar su memoria Este señor va a acabar con un infarto algún día No me digas más Lo sabía Es que sabía que iba a hacer las apuestas Sí Esto debe como policía Iniciar a menores en la ludopatía Oh Todas han dejado la mala vida No No Gracias. Se estrella en cada carrera, hostias. Pues lo mismo deberías dejarlo, ¿no? Este señor, hasta que no se lleve el susto de este capítulo, no va a parar. Trae va a volver a la... Vale, ya voy por donde va la historia. Trae va a volver a la casa con los 20 millones que le hace falta a Franchocho para pagar la deuda. Recordad mis palabras. Tan pillado. Ahí viene la cabeza. Ah, no. La tinta, ¿no? Qué cara de vicioso tenía el tipo. Va a ocurrir, amigos. Va a ocurrir. Va a ganar el premio gordo. Hombre, lo cierto es que... Las lanchas, caerte no es tan peligroso. Dentro de lo que cabe, caes en agua, ¿no? Sigues pudiendo caer, no sé, en el motor o lo que sea, que las aspas te den. Todo tiene su peligro. Oye, no digo que no, pero tiene que estar chulo ver este tipo de competición, ¿eh? No tanto apostar, pero sí verlo. Como ha echado, ¿eh? Ha echado todo el cuerpo fuera, ¿no? Pa' un lado. La beluga asesina. Gobio anguilar. Claro, fallaba mucho en las curvas. Porque estaba intentando hacer alguna técnica súper difícil, ¿no? Hasta que la ha perfeccionado. Bueno, todo ha terminado bien. Sí, sí. Sí, sí. Estaba clarísimo. Vigilando que nadie las persiga para robarles, es que es mucha pasta. Es justo lo que he dicho al principio, el periodista persiguiéndola. A ver, ¿cómo os digo esto? Pues otro capítulo en lo que sale todo bien, ¿no? El problema que tenía era lo del dinero arreglado. trae cebollas. Trae cebollas. Trae cebollas. Mucho. Es suficiente dinero Para ponerte muy nervioso Pues sí Quédate mirándome Mírame bien Lo acepto humildemente Sí Pura suerte Pues pensaba que iba a ser el capítulo En que las cosas se iban a torcer un poco Pero ha sido un capítulo En el que todo se ha arreglado Del todo Ahora están en línea recta Para que todo salga mejor Es curioso Pero lo dicho Los problemas tarde o temprano van a aparecer No todo puede ser Idílico En algún momento el periodista Realmente dirá Es que ya sé Que no son todas Aunque Sakura Tae puede que sea famosa No lo sabemos De la De Sakura No se sabe nada Porque murió antes de ser ídol Por lo tanto A no ser que quede una esquela En algún periódico Como muerte de una joven Trágica Porque murió muy joven Y tal Y se hizo La noticia conocida En algún momento Lo dicho Estae No sabemos si es famosa Las demás ya Más o menos Tenemos controlado Que el periodista Las reconoce De alguna forma Y nos queda La más mayor Nunca me acuerdo El nombre de la chica esta Bueno No sé si es más mayor La verdad La que tiene la chica Tiene el cuello No me sale el nombre Bueno Que es de una era muy antigua Que no sabemos si hay Cámaras O fotos O alguna ilustración En la que salga ella A lo mejor es una geisa Súper famosa De aquella época Uy Tenemos Final Va a ver que en alguna foto Ah no Se ha quedado Oh Oh Lo va a ver Ocurrió Ocurrió Lo pilló Y encima con una foto O sea Todavía Todavía pueden salir Algunos que digan Que es una foto Que está modificada Tal y cual Si sin ser una prueba 100% fiable ¿No? Porque todo el mundo Puede decir Que digitalmente Lo ha manipulado Tal Pero lo dicho Sabía que se iba a acabar Complicando en este capítulo Y ocurrió Bueno Lo de los 20 millones Ha sido algo bueno No pueden quejarse Bueno Capítulo interesante De Tae Pensaba que en algún momento Recuparía la memoria Esa canción Que he escuchado Al principio Me sonaba Que a lo mejor Era de ella De algún anuncio Que hiciera en el pasado Pero Parece que he alucinado Un poquito Y eso sería todo Si os ha gustado El vídeo Por favor Dejar un me gusta Suscribiros Si llegáis nuevos Y nos vemos En el siguiente vídeo Gente bonita de internet Chao Chau